¿Y? ¿Cómo estás? No sé. Pues más o menos. Yo creo que todavía tengo que asimilar todo lo que ha pasado, ¿no? Lo creo, yo también. ¿Sabes? En los últimos dos días he pensado mucho en esta historia. Y la verdad es que me ha emocionado a mí también. Es decir, ¿sabes que eres... bueno, también Ana, pero eres la persona en quien más puedo confiar? Me alegro. Me alegro mucho. Hace ya dos días que no sale de la habitación. Teniendo en cuenta lo que ha leído en el diario, no me sorprende. De hecho, después de haber descubierto cuánto ha sufrido por amor, me parece casi que pueda entender su cinismo. ¿Lo de quién? Del abuelo. Es más que cinismo. Es crueldad verdadera y pura. A mí ese hombre no me da pena y no quiero que te enternezcas, Pablo. Es un hombre solo aficionado al dinero y ya... Te equivocas, Eva. Tal vez un soñador de los que ni te imaginas. O mejor, ya no lo es porque la vida le ha roto sus sueños. Bueno, será así. Pero creo que eres demasiado bueno. Y Sole tiene razón. Deberíamos de secuestrar a Pau y pedir un rescate. Ella es muy buena con el maquillaje. Por favor, ¿eh? Por favor, intentemos ser serios. No me parece un buen momento para bromear. Hola. Hola. ¡Ey! Venga, Pablo, que no creo que sea el momento para beber. ¿Crees que emborracharse solucionará algo? Chicos, chicos, ¿pero esto qué es? ¿La fiesta del cabaret hoy? Bueno, yo me voy a hacer una siesta en mi habitación. Es decir, en mi sillón. Estamos todos un poco nerviosos. Sí, sí, ya veo. ¿Y tú cómo estás? Un poco trastocada. ¿Y tú? Bueno, yo estoy viviendo una situación un poco extraña, digamos. ¿Y eso por qué? Porque me has dado la felicidad. ¡Qué palabras más bonitas! Espera, espera, espera. Me has dado la felicidad, pero me has quitado la inspiración. Ya no consigo pintar más. Ah, ¿y eso por qué? Amor, amor, amor. El arte es una trampa mental. Ya sabes, cuando estaba mal, conseguía pintar siempre. Era mi venganza sobre el mundo. La abuela de Paul dice lo mismo en su diario. Los artistas sois todos un poco raros. A propósito de Paul, ¿cómo está? Bueno, lleva tres días encerrado en su habitación. Solo sale para comer. Ya veo. La verdad es que se ha creado una situación aquí. Ya. Bueno, es que yo hablaba de nosotros dos. Pero espera, espera. ¿Y si entra alguien? Que estás de broma. Bueno, dejaremos un poco de amor para quien quiera. Pero sí que estás tú hoy un poco hippie, ¿no? Un poco hippie. ¿Quieres decir años 70? Sí, sí, sí. Los colores. Las flores. Sí, amor mío, gracias. Gracias, tengo que irme. ¿Pero y por qué? Gracias, estoy feliz. Estoy inspirada. Bueno, por lo menos en tu casa las cosas están volviendo a la normalidad, ¿no? Sí, por fin. Y hay esta historia entre Eva y Juanito que es muy divertida, que os divierte también en casa. Es una persona que me hace reír. A mí también. La verdad, no lo conozco bien, pero... Es gracioso. Alguien que hace reír se dice que es una persona graciosa. 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 Tú eres muy gracioso. No, es verdad. O sea, sí, es verdad. Pero para darte un ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a estudiar un poco. Quiero enseñarte dos verbos. Uno es bromear, otro es divertirse y algunos adjetivos y sustantivos y expresiones relacionados con estos verbos. Y luego, ni, el enlace gramatical ni, algunas expresiones con ni, y las preposiciones compuestas. Bueno, bromear y divertirse. Bromear, ¿qué quiere decir? Quiere decir realizar burlas de manera ligera o pesada también, pero no con el propósito de ofender a alguien, ¿no? Bueno, estoy bromeando. Es una broma. O, ¿estás bromeando? No me parece el momento para bromas, para bromear. Y divertirse quiere decir entretenerse disfrutando lo que estás haciendo, disfrutando de lo que haces. Bueno, y hay varios adjetivos y sustantivos relacionados con estas palabras. Por ejemplo, el que he dicho antes, gracioso. Una persona graciosa quiere decir que hace reír. Juanito es gracioso. Un bromista. Un bromista es una persona que realiza bromas, que le gusta bromear. Divertido. Si algo es divertido, es que nos entratiene. Una situación divertida. Me divertí mucho en la fiesta. La fiesta fue muy divertida. Y broma. Broma es un chiste, una broma. A ver, algunas expresiones. Estar de broma, como cuando no creo algo que tú me dices. ¿Estás de broma? O, no es una broma. Cuando quieres decir que algo es más serio de lo que se piensa. Lo que está pasando ahora no es una broma, ¿eh? Es muy seria la situación. O, no estar para bromas. Quiere decir que no tienes el ánimo para bromear. Mira, he tenido un día terrible, fatal. No estoy para bromas ahora, ¿vale? Parece verdad. Sí. No, es un ejemplo. Y ahora vamos a estudiar esta palabra ni. Es un enlace gramatical de coordinación que se utiliza para dar un valor negativo a algo. Y se usa generalmente detrás de otra negación. Por ejemplo, no tomo café ni té. O nunca he dicho ni he hecho esto. Hay varias expresiones que utilizan ni. Por ejemplo, ni hablar se utiliza para negar algo de manera tajante. O sea, negar una posibilidad. No le pediré perdón por algo que no he hecho. Ni hablar. O ni siquiera. Ni siquiera es para negar rotundamente. Se fue y ni siquiera me saludó. Y la expresión ni bueno ni malo quiere decir que algo no tiene ninguna característica en particular. Esta película no es ni buena ni mala. Es así... Mediocre. Mediocre. Muy bien. Y ni que más el subjuntivo se utiliza para introducir una exclamación imaginaria. O sea, se ha comprado otro coche. Ni que fuera rico. Y ni te imaginas. Ni te imaginas. Para decir o para expresar algo que es bastante insólito. Y te lo quiero contar. Por ejemplo, ni te imaginas lo que me ha dicho. Ni te imaginas lo que está pasando con mi abuelo. Ah, luego me cuentas. Luego te cuento. Bien. Ahora vamos a ver algunas preposiciones compuestas. O locuciones preposicionales. A ver. Tengo una lista aquí. Tú escribe, ¿eh? Yo te leo la lista. Además de... Se utiliza para añadir algo, ¿eh? La fruta, además de ser rica, es sana para la salud. Al lado de. De posición. Alrededor de. Lo que rodea. Por ejemplo, hay árboles alrededor de la casa. O dar vueltas alrededor de la casa. ¿Sí? Cerca de. O lejos de. Debajo de. Encima de. Delante de. Y detrás de. Dentro de. Al interno de algo. Nosotros estamos dentro de mi despacho. Fuera de. Al externo. Me encontré con ellos fuera del cine. Enfrente de. O antes de. Antes de comer, lávate las manos. Después de. Posterioridad. Después de cenar, voy a ver una película. Con respecto a. O de acuerdo con. Estoy de acuerdo contigo, por ejemplo. En cuanto a, para referirnos a algo, a un discurso o algo distinto. Y frente a. Estoy frente a ti. Y junto a. Voy junto a él. ¿Y tú? ¿Quieres venir conmigo ahora a ver un vídeo de Juanito? Vamos. ¿Vamos? No lo he visto. ¿No? No. No. Vamos a ver los verbos bromear y divertirse, luego algunas expresiones con ni y algunas preposiciones compuestas. De los verbos bromear y divertirse hay algunos sustantivos y adjetivos. Broma, gracioso, bromista, divertido, entretenido. Y algunas expresiones. No puedo creérmelo. ¿Estás de broma? Lo que está pasando no es una broma. Tengo un dolor de cabeza fortísimo y no estoy para bromas. Y algunas expresiones con ni. Ni tiene un valor negativo y se usa generalmente detrás de otra negación. Nunca he dicho estas cosas. Ni he hecho eso. No lo llamaré ni hablar. Ni siquiera me saludó cuando me vio en la fiesta. Ni más que, más subjuntivo, te has comprado ese coche tan caro. Ni que fueras rico. Ni imaginarse. Ni te imaginas lo que está pasando. Y algunas preposiciones compuestas o locuciones preposicionales. Además de... Además de... Al lado de... Alrededor de... Antes de... Después de... Cerca de... Lejos de... Con respecto a... De acuerdo con... Debajo de... Encima de... Delante de... Detrás de... Dentro de... Fuera de... En cuanto a... Enfrente de... Frente a... Y junto a... Eso es todo por ahora. Nos vemos la próxima vez. Hasta muy pronto. No, no. Nos hemos equivocado en todo. Pero absolutamente en todo. La gente está llena de dolor, depresión, de lágrimas y llanto. Ahora entiendo el rechazo. Sí, finalmente. El arte es vida. Y en la vida también existe la felicidad. Y el arte debe cantarla y descubrirla. Los colores, las flores. Eso es. El inicio de una nueva era. De una nueva inspiración. Y yo tengo que agradecérselo a Eva. Que es mi musa inspiradora. Gracias. Bueno, y en realidad porque no me ha dejado dormir en toda la noche. No, no, no. Bueno, en realidad he estado toda la noche despierto para plasmar en dos lienzos toda la felicidad que siento ahora. En el primer cuadro, que se llama Vida Nueva, he usado colores con los cuales quiero cantar a la belleza y al amor. Y de cómo nos hacen sentir cuando las cosas finalmente nos van bien. Eva y yo estamos al inicio. Y sería absurdo que la cosa no fuese bien. Y, por ejemplo, he usado el color amarillo que representa el sol. Que es la luz que barre con la oscuridad que había dentro de mí. Y ya no hay más formas. Hay solamente colores. Las formas, las formas las ponéis vosotros con vuestra felicidad que os obligo a expresar. A sacarla afuera cuando veáis mis cuadros en la galería. Y al contrario, en el segundo, he usado el color naranja y el rojo. Que son el color de la pasión y de la ternura. Y bueno, los españoles somos pasionales, ¿verdad? Bueno, y yo también lo soy. Y como el maestro Pablo Picasso, bueno, yo también he tenido mi periodo azul. Y lo he dejado para lanzarme de cabeza en el abstracto. Y para permitirme acuñar una buena palabra para definir el modo de pintar que tengo, mi modo de ser. El colorismo. ¿Qué os parece? ¿No es maravilloso? Bueno, y una última cosa. Recordad que en la oscuridad los colores no es que no se vean. Es que no existen. ¡Qué increíble, ¿no? Es genial como el amor le ha cambiado la percepción de las cosas a Juanito. ¿Y a ti? ¿Qué te inspira tu historia de amor con Ana? No sé, no la he pensado. Paol, estas cosas no se piensan. No es que tengas que escribir un ensayo. Son cosas que se ven desde el externo y se sienten desde el interno. Pero sí siento. Bueno, yo no veo la misma... El mismo... No sé, no tengo la misma sensación cuando te veo que en ver a Juanito así. Pero somos personas diferentes, ¿no? Ya, tal vez. Tal vez es porque eres un hombre del norte. Y vosotros tenéis otra manera de expresar... Empezamos la clase, por favor. Sí, empecemos, empecemos. Bien. Ahora vamos a ver algunos adverbios de tiempo y luego algunas locuciones adverbiales de tiempo. Y te voy a explicar algunas particularidades de los adverbios. ¿Vale? Vale. ¿Estás listo? Listo. Adverbios de tiempo. Muchos seguramente ya los has oído, utilizado... Pero igual, vamos a repasar. Ahora. Quiero decir, en este momento. Lo voy a hacer ahora. Anteayer, ayer o anoche. Antes, después, hoy, mañana, primero, pronto, luego. Luego, nunca, o jamás, siempre, cuando, mientras, temprano, tarde, todavía, aún y ya. Estos tres los hemos estudiado con el pretérito perfecto, ¿recuerdas? Y algunas locuciones adverbiales de tiempo. Ahora mismo. O de momento. De ahora en adelante. A ver, hazme un ejemplo con de ahora en adelante. De ahora en adelante seré más sincero. Bien. Me alegro. De hoy en adelante, que es la misma cosa. Por ahora o hasta ahora. Desde un momento en el pasado, hasta ahora. Hazme un ejemplo con hasta ahora. ¿Por qué hasta ahora dije muchas mentiras? Bien. No muchas. Hasta ahora he dicho muchas mentiras. Bien. A la vez, que quiere decir al mismo tiempo. De repente. De pronto. Enseguida. Hazme un ejemplo con enseguida. Cómetelo todo enseguida. Todo enseguida. Desde luego. De hoy a mañana. O en breve. En poco tiempo. A menudo. Frecuentemente. De vez en cuando. O a veces. Sinónimos. Quieren decir la misma cosa. Y las expresiones de frecuencia. Una vez a la semana. Dos veces al mes. Al día siguiente. O sea, al día después. Pasado mañana. Quiere decir en dos días. ¿No? A la hora de. A la hora del desayuno. A la hora de comer. Desde mañana. Desde mañana. Hazme un ejemplo. Desde mañana. Estudiarás muchísimo. Estudiaré más. De noche. Hazme un ejemplo con de noche. Pues viviría de noche. Vivirías de noche. ¿Te gusta la noche? Pues sí. Bien. A mí me gusta trabajar de noche. Ay, silencio. De tarde en tarde. De tarde en tarde quiere decir raramente. Muy pocas veces. Hoy por hoy. Hazme un ejemplo con hoy por hoy. Hoy por hoy la gente tiene más libertad. Bien. Por siempre. Por siempre se utiliza generalmente con la expresión por siempre jamás. O sea, habla ahora o calla por siempre y jamás. Para siempre. Y dentro de. Dentro de poco. Dentro de unos días. ¿Vale? A ver, algunas particularidades de estos adverbios. Hemos dicho que ahora significa en este momento. Por ahora. Entonces quiere decir por el momento. Por ahora me quedo en casa. Luego no sé qué haré. Primero. Primero. Primero quiere decir ante todo, en primer lugar, antes, después, expresa posterioridad. Y luego es un sinónimo de después. Con luego podemos también expresar consecuencia. Por ejemplo, no estudió, luego suspendió el examen. Desde luego. Quiere decir sin duda. O por ejemplo, si tú me pides un favor, yo te digo desde luego, por supuesto. Siempre. Quiere decir en todo momento. Para siempre. Quiere decir por un tiempo sin límite. ¿No? Indefinido. Y nunca. Nunca quiere decir en ningún momento. Igual que jamás. Jamás es sinónimo de nunca. Y nunca y jamás van con una doble negación cuando van detrás del verbo. Por ejemplo, jamás voy a la cama antes de las dos de la mañana. O no voy jamás a la cama antes de las dos de la mañana. Necesitamos una doble negación cuando van detrás del verbo. Y nunca jamás da fuerza. Enfatiza. Nunca. No lo haré nunca jamás. Pronto. Pronto quiere decir rápidamente o de inmediato. Quiere decir también en poco tiempo. Nos vemos pronto. O temprano. Me desperté muy pronto. Y de pronto quiere decir de golpe, repentinamente. Por ejemplo, de pronto se apagó la luz. No, por favor. ¿Por qué? Tengo miedo de la oscuridad. Ay. Ahora veremos algunos adverbios de tiempo, algunas locuciones adverbiales de tiempo y luego algunas particularidades de los adverbios. Los adverbios de tiempo. Ahora, anteayer, anoche, ayer, después, entonces, hoy, jamás, luego, cuando, mañana, mientras, primero, pronto, nunca. Siempre, temprano, tarde, todavía, aún, ya. Y las locuciones adverbiales de tiempo, ahora mismo, al día siguiente, a menudo, a la hora de, al mismo tiempo, a veces, de momento, de pronto, de vez en cuando, de ahora en cuando, de ahora en cuando, dentro de poco, desde mañana, de hoy en adelante, hoy por hoy, en breve, en el acto, por ahora, por siempre, para siempre, pasado mañana, una vez a la semana. Y algunas particularidades de algunos adverbios. Ahora significa en este momento. Por ahora significa por el momento. Primero quiere decir ante todo, en primer lugar. También puede significar antes o más bien. Después, indica posterioridad. Y también puede significar preferencia. Luego, como conjunción, puede significar consecuencia. Desde luego, significa sin duda. Siempre, siempre, en todo momento, en todo caso. Para siempre, por un tiempo indefinido. Nunca, significa en ningún momento. Si está detrás del verbo, necesita una doble negación. Nunca, jamás, también, significa nunca. Y si está detrás del verbo, necesita doble negación. Nunca, jamás, da más fuerza a ningún momento. Pronto, significa rápidamente, de inmediato, y puede significar también temprano. De pronto, quiere decir repentinamente. Bien, nos vemos ahora.